que tal a todos les habla Licklony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 5 en su serie número 3, estamos en el módulo de revelar y en nuestro video número 7, vamos a ver el tema de corrigiendo el balance de blancos por medio de nuestro menú, nuestro menú que aparece del lado derecho de esta fotografía, tengo aquí 5 fotografías que fueron tomadas la misma hora en el mismo lugar y por lo tanto podría yo aplicar la regla que vimos en el tutorial anterior, al arreglar una, arreglar todas ellas, entonces como lo hacemos, como ya aprendimos, voy a subir un poquito esto para que ustedes vean mi tira de diapositivas de aquí abajo, señalamos una y si todas están correctamente en la misma dirección, ponemos Shift y apretamos la última y se señalan todas, tenemos que ver que nuestro botón que está del lado derecho esté para abajo y ponerlo en ON, este botón como habrán visto cuando se los mostré en este momento estaba para arriba, tienen que mantener, ese es un error mío, no quiero que lo tengan ustedes, que siempre después de utilizar la sincronización automática la bajen porque podemos seguir trabajando y tener señaladas fotografías y como están sincronizadas podemos tener problemas más adelante, entonces esto siempre tenganlo para abajo y solo en el caso de que ya hayamos señalado todas las fotografías, entonces si le ponemos sincronizar. En la parte de arriba del lado derecho tenemos nuestro menú, en el primer menú, cuando se trata de fotografías JPG, el menú que sale es muy reducido, el Lightroom y el Photoshop precisamente como programas profesionales fueron elaborados más que nada para fotografía RAW, no quiere decir que no, si tuviéramos nosotros fotografías JPG no las podemos meter aquí y corregirlas, pero su menú es más reducido, por ejemplo este de aquí que como dice como se ha tomado la fotografía, fíjense todo lo que nos da, nos da automático, nos da luz de día, nublado, sombra, tuxteino, fluorescente, flash o a medida. Cuando son fotografías JPG no nos sale todo este menú, así que no se vayan a preocupar si en un momento dado meten una fotografía JPG y no ven todo este menú, pero eso es una de las características de la fotografía RAW. Y aquí en este menú podemos definir, por ejemplo en esta foto, si la quiero automático, porque como verán, voy a poner como se ha tomado, la veo así un poco azul la fotografía, probablemente por la hora que era, pero si yo lo pusiera en automático, fíjense lo que me haría, me lo dejaría de esta manera, me hace un bastante buen trabajo y también puedo ponerle luz de día, me haría algo similar a como se ha tomado, fíjense ustedes, si estuviera nublado ese día, lo poniéramos así y nos pone este otro color, si fueran en sombras nos pone este color, nos pone más amarillo, el tuxteino, definitivamente luz de tuxteino es para la noche, fíjense como se vería, pero si hubiera sido el caso en luz de tuxteino tomada esta fotografía, haría un buen trabajo. En luz fluorescente, fíjense, está así y azuloso, en flash, pues me hace un buen trabajo y a medida es lo que yo decida donde ponerlo. Como yo quiero corregir todas estas fotografías que son iguales, vamos a ver también como se maneja todo el panel que está aquí a la derecha, si yo lo pusiera en automático, vamos a escoger uno, y me gustara así, todas, como podrán ver en la parte de abajo cambian a ese color, tal vez lo que tendríamos que hacer para nuestro gusto, para nuestro gusto del cliente, para nuestra familia, tal vez mover la temperatura hacia la izquierda un poco, hacia la izquierda un poco, y el matiz hacia la derecha, hasta acá, y tal vez así me gustaría más las fotografías. Lo que tienen que tomar en cuenta es esto, cada vez que ustedes muevan cualquiera de estos controles, interviene en el color de la fotografía, por ejemplo, si yo a este de contraste lo hiciera hacia aquí, fíjense como cambia el color amarillo, se vuelve como rojo, si se fijan, entonces tengan mucho cuidado al manejar todos estos, y siempre tengan en cuenta que si manejan cualquiera de estos, como puede ser también la exposición, fíjense, la exposición nos hace perder mucho color, siempre tienen que regresar a volver a corregir sus fotografías para que se vean bien, en este caso, tal vez le pondría yo un poco de, como habíamos dicho, de exposición, la vamos a poner por acá, el contraste lo pondría por acá, para hacer un poco de contraste a la fotografía, y al mover esto, a lo mejor tenga que mover mi temperatura, para seguir manteniendo ese amarillo que me gustó, el matiz tal vez lo pondría aquí, y vamos a ver, yo creo que así me gustaría mi fotografía, para ver un antes y un después, mi fotografía se encontraba así, fíjense, un poco azuloso, o verdoso, y mi fotografía la logré dejar de esta manera, como que es más real, pero quiero que esté bien claro, que esto depende mucho del gusto, de la forma de retoque que nosotros le hacemos, hay gente que le gusta un poquito azul, hay gente que le gusta un poquito amarillo, yo les aconsejo siempre, que busquen el color de la tez de la piel, para que no tengan ningún problema, porque buscando el color de la piel, realizamos mejores trabajos, como estamos sincronizados, fíjense ustedes aquí abajo, voy a poner un antes y un después, para que lo puedan ver otra vez, así estaba, así la dejamos, voy a que vean cada una de ellas, fíjense, antes, después, voy a poner esta otra, antes, y después, esta, antes, y después, esta última, antes, y después, como podrán apreciar, hemos aprendido aquí, primero que nada, a sincronizar nuestras fotos, a ahorrarnos trabajo con esto, a manejar, la herramienta que tenemos aquí, de esta ventana, que hemos empezado, con la temperatura, el matiz, y la exposición, y el contraste, vamos a seguir viendo, cada uno de ellos, y como vamos a ir, manejando cada control, vimos también, que este menú, no aparece, en fotografía, JPG, y quiero que lo tengan, en cuenta, al terminar, nuestro trabajo, como les dije, en un principio, bajamos el botón, de sincronización, porque pudiéramos, tener, algún problema, más adelante, con, las fotografías, que siguiéramos, trabajando, si quisiéramos, regresar, y usar, el método, que vimos, en nuestro tutorial, anterior, señalamos la primera, shift, la última, sincronizar, acuérdense, el botón de sincronizar, está hacia abajo, lo subimos, nos vamos a, nuestra herramienta, buscamos, un color neutro, vamos a poner, la camiseta, de este muchacho, nos ayuda, que es gris, como color neutro, le hacemos click, y fíjese, que nos da, otra tonalidad, por tanto, es, muy conveniente, que ustedes, practiquen, todas las formas, que hemos visto, para, ver, el balance, de blancos, adobe, en todos sus programas, nos presenta, varias alternativas, para manejar, nuestras fotos, no quiere decir, que unas, sean, mejor que otras, o cuál es la regla, a seguir, para cada fotografía, no puede ser, porque cada fotografía, es muy diferente, a otra, y a veces, vamos a trabajar, mejor, con una fotografía, con el sistema, que vimos, en el tutorial anterior, y a veces, con este sistema, que les estoy mostrando, ahora, continuaremos, en nuestro siguiente tutorial, con el mismo tema, de la temperatura, de color, corrección, de balance de blancos, vamos a ver, seguir viendo, toda esta ventana, del lado derecho, y vamos a ver, el tema, de usando, el balance de blancos, de forma creativa, espero, que les haya gustado, este tutorial, si les gustó, regálenme un me gusta, si no se han suscrito, suscríbase, les espero, en nuestro tutorial, número 8, de Lightroom, 5 serie 3, para todos ustedes, hasta luego,